¡Suscríbete al canal! ¡Han precintado su casa! Mañana llamaré a los servicios sociales y ya veremos. ¡Imbécil! ¡Te va a ver todo el mundo! ¿Quién? ¡Mis hijos! ¿Dónde están? ¡Di lo que tengas que decir! Como vuelvas a dejar a los niños a lo loco, llamaré a los servicios sociales. ¿Qué te parece? Los cuatro agentes que aparecen en el vídeo de la paliza de Rodney King se enfrentan hoy al juicio. Si hacemos algo nosotros vamos directos. ¡Rodney King! ¡Rodney King! ¿Cómo que Jesse y William no han ido al colegio? ¡Despierta, Los Ángeles! ¡Despierta! Millie, María, hazme un favor. ¿Qué estáis haciendo? ¡Han suelto a los cuatro polis que pegaron a Rodney King! ¿No lo has oído? ¿Te apuntas? No, ella no. ¿Qué está pasando? ¿Hay una pelea? ¡No, no, 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 no! ¡Adentro, chicos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A el suelo! ¡Shh! Hay un poli corriendo con un arma. ¿Dónde? ¡Iba detrás de unos chicos! ¡Venga, ahora, ahora! ¡Es poli! ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! Desde cualquier lugar, consulta conciertos, cine, teatro, eventos y reserva tu entrada. Eventum365.com ¡Vamos! ¡Vamos!